Y esto va con mucho cariño para ti Iván, de parte de tu familia que te quiere y que te quiere mucho. A veces la vida es corta mi hermano, hermano compadre Iván, levántate no hay de otra mi hermano, en Dios debes de confiar, aunque parezca que todo está en contra, no debes de renegar. La vida es muy caprichosa mi hermano, nunca mires hacia atrás, por eso baila y ríe mi hermano, ayer nos tocó llorar, a nuestro padre y hermana extrañamos, tarde o temprano vamos a alcanzar. Por eso baila y ríe mi hermano, mañana pues Dios dirá, en las buenas y en las malas mi hermano, contigo vamos a estar. ¡Ánimo Iván! Hay muchas razones para sonreír, tienes en casa a tus hijos, a tu esposa, que es el reflejo del amor de Dios, y sobre todo tienes a una madre cariñosa, que vela por ti, ora por ti, y se alegra tanto cuando tú estás alegre. ¡Ánimo! ¡Sé feliz! Disfruta lo que tú tienes mi hermano, tú tienes buena amistad, y le has tendido a muchos la mano, tu esencia es ayudar. No pierdas la fe mi hermano, pon flores en el altar, a la Virgen de Juquila mi hermano, siempre le debes rezar. Por eso baila y ríe mi hermano, ayer nos tocó llorar, a nuestro padre y hermana extrañamos, tarde o temprano vamos a alcanzar. Por eso baila y ríe mi hermano, mañana pues Dios dirá, en las buenas y en las malas mi hermano, contigo vamos a estar. Contigo vamos a estar. Contigo vamos a estar. Contigo vamos a estar.